La alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, señaló que continúa un golpe de estado silencioso, por lo que llamó a simpatizantes a estar alerta y unidos. Durante el evento Cuarta Transformación, un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de Acapulco, la Edil se refirió al presidente de la República como un gran luchador social y un gran ser humano. Sin embargo, afirmó que el cambio no puede estar en manos de un solo hombre, por lo que llamó al apoyo, la unidad y la solidaridad de la ciudadanía. Se requiere de la participación de todos, de que estemos alertas, porque el golpe de estado silencioso camina. Romano Campo reiteró que existe un golpe silencioso en contra de Andrés Manuel López Obrador y de todos los gobiernos de Morena, y recordó el amparo que dijo, se promovió para que la Comisión Federal de Electricidad no cortara la luz a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. Y no les importó que por joder Adela se quedaran más de 600 mil habitantes sin agua. Y cuando voy a algún evento empiezan, Adela, agua. Y siempre les explico qué es lo que está pasando, porque el pueblo de Acapulco merece una explicación. La alcaldesa reprochó que cada vez que se acerca un fin de semana largo o periodo vacacional le cortan la luz a la capama. Dijo por la perversidad de exhibirlos como un gobierno incapaz, por lo que aseguró que no se puede permitir que se siga haciendo eso con el gobierno de Acapulco. Recordó que declaró ante la prensa que tomará acciones penales. Romano Campo hizo el llamado nuevamente a quienes se concentraron a enfrentar las descalificaciones con trabajo, los ataques combatirlos con inteligencia y la violencia y el odio enfrentarlos con amor. Finalmente, la Edil recordó su reunión en Palacio de Gobierno con López Obrador, quien afirmó le ayudará para que Acapulco salga adelante. Para Sur TV Noticias.